Rocío, ¿cómo sé si puedo dividir un número entre dos? No. Si es par, es que se puede dividir entre dos. 14 es par, se puede dividir entre dos. Me da 7 y resta 0, pero si es par, 21... Ahí está. Si es par. O se puede redefinir como si termina en 0, 2, 4, 6, 8. Si termina en un número par, es par. Por ejemplo, este número... Es par o impar. Solo hay que mirar el último. Si es par, el número entero es par. Da igual a todos los demás números que haya. El de 5 es más fácil. Un número es divisible entre 5, si acaba en 0, 5. 45.620 es divisible entre 5. ¿Por qué? Porque termina en 0. Y entre 2 también. 83.646 no es divisible entre 5 porque termina en 6. Y 6 no es 5. El del 3 es más divertido. No. No. Se suman las cifras. No. Y si lo que da es múltiplo de 3, pues está en la tabla del 3, entonces el número es múltiplo de 3. 84.512, 17, 61. ¿Qué hago? Me lo como con papa. 8 más 4 más 5 más 6 más 1. 24. ¿24 es múltiplo de 3 o no? ¿Está en la tabla del 3? Sí, con 12 es múltiplo de 3. Si quiere, puede seguir sumando. 2 más 4, 6. ¿Vale? Y el de 11, que yo no lo había dado nunca. Divisibilidad entre 11. Y dice que si resto la suma de las posiciones pares menos la resta de la suma de las posiciones impares es 0 o múltiplo de 11. ¿Qué me estás contando, que yo? ¿Y mi calculadora? Por ejemplo, 473. Tú te coges las cifras impares. 3 más 4, que da 7. ¿Vale? Y le resta las pares, 7. 7 menos 7 es 0. Si es 0, es que es múltiplo de 11. A mala leche. 3.575. Pues tú te coges. El 5 y el 5. 5 y 5, 10. El 7 y el 3. 3 más 7, 10. 10 menos 10 es 0. ¡Joder! Es múltiplo de 11. ¿Cómo te ha quedado? Fría. Pero te has enterado, ¿no? Es fácil. Los colores de Spiderman. Pero y los del Barça también. Los colores de Spiderman. Los colores de Spiderman. Gracias.